Vamos a aprovechar a hacer esto. La primera experiencia que queríamos compartir hoy es una experiencia de capacitación a docentes desde Argentina. Y tenemos entonces la referente de Wikimedia Argentina que es Luisina, que nos va a compartir durante algunos minutos la experiencia que está teniendo. La planificación es que vamos a hacer una rueda de compartir las diferentes experiencias. Y luego de eso les pido a los demás participantes que tomen notas de sus preguntas, comentarios, aportes que quieran hacer para que después de la rueda de presentación de las cinco experiencias, ahí recién entremos en todo el tema de preguntas, respuestas y comentarios para que podamos hacerlas desde un punto de comparación más amplio. Entonces con eso les invito a Luisina a poder compartirnos qué se ha hecho en Wikimedia Argentina respecto a capacitación a docentes. Hola a todos y todas, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, estoy abriendo la presentación para compartirles a ustedes brevemente, en cinco minutos, lo que venimos haciendo desde Wikimedia Argentina y también principalmente lo que estamos haciendo en este contexto que nos encontramos de coronavirus. Argentina entró en cuarentena total hace dos semanas y en ese contexto de haber entrado en cuarentena total, desde lo que es el capítulo local, definimos hacer una serie de propuestas nuevas, diferentes, en un contexto en el que los y las docentes pasaron a tener todas sus tareas presenciales suspendidas. Así que les voy a compartir, díganme si lo ven bien. Estoy en este momento haciendo el compartir de pantalla. Vamos a compartir acá, perfecto. Bien. ¿La ven bien? ¿A la pantalla compartida? Ahora sí. Perfecto. Adelante. Genial. Bueno. La propuesta principal que hicimos desde Wikimedia Argentina para este contexto de coronavirus empezó siendo básicamente, nosotros teníamos una agenda bastante intensa para esta primera parte del año, era una agenda que implicaba muchísimas actividades ya pautadas con universidades a nivel nacional en diferentes provincias del país, y también teníamos una agenda pautada para hacer una serie de cursos online y de actividades en escuelas. Frente a la cuestión del coronavirus, lo que definimos fue, en este contexto, los y las docentes, que la gran mayoría en Argentina ya se encontraba redefiniendo sus planes de estudio, necesitan aportes que puedan ayudarles a repensar y a reacomodar situadamente su currículum en el aula, ya sea universidades o escuelas, para poder resolver esta situación que está siendo per se única, en este siglo por lo menos, y a su vez está siendo única en cuanto a la demanda que requiere de trabajo docente por fuera del horario al cual todos los docentes estamos acostumbrados a trabajar, y el medio a partir del cual trabajamos. En general, nuestro trabajo es en el aula, es en la escuela, es en la universidad. En este contexto, todos los docentes, todas las docentes pasamos a trabajar 24-7 en el celular, en la computadora, y a redefinir y reajustar nuestro currículum. Entonces, para esta propuesta nos aliamos con la Universidad de Quilmes, es una universidad pública nacional, es una universidad pionera en lo que representa el trabajo en la virtualidad, es una de las primeras universidades que lanza, hace ya más de 10 años, una propuesta virtual situada y continuada, y en ese contexto, con diferentes aliados de la universidad, creamos una serie de webinars gratuitos, llamados Educación y Creatividad en tiempos de coronavirus, y que nos proponemos reflexionar y generar herramientas colaborativas desde la educación virtual. El primer punto que resolvimos en este contexto fue, bueno, ¿cuántos webinars vamos a hacer? Seminarios web como este. ¿A través de qué plataforma lo vamos a hacer? Que esa fue una discusión que tuvimos muy importante. ¿Y cuántos vamos a hacer? Porque si la cuarentena total empezó hace dos semanas, teníamos que tener en cuenta que íbamos a ir mucho mano a mano con lo que el gobierno iba a estar informando sobre lo que implicaba la cuarentena total. Entonces, definimos ocho webinars, donde convocamos especialistas, grandes especialistas en las temáticas, vinculado a cultura libre, educación virtual, evaluación en contexto de educación a distancia, universidades y virtualidad, también tenemos específicamente Transmedia para estos contextos, una especialista que va a hablar sobre herramientas de Transmedia para situarnos en un contexto de educación en contexto de coronavirus, y son en principio ocho personas, ya el viernes hicimos el séptimo webinar, ahora la semana que viene nos quedan tres más, especialistas de diferentes partes de Argentina, y tenemos un especialista invitado de Uruguay, de lo que es el Plan Ceibal, que es el plan que en Argentina tiene su aliado, que es Conectar Igualdad, y la propuesta nos desbordó, básicamente, tuvimos más de 3.200 inscriptos, y por esta razón tuvimos que upgradear nuestro espacio en Zoom, que fue el único espacio que nos permitió tener a tantas personas en vivo conectadas, y con una situación, si se quiere, pedagógica, lo más amable posible. Intentamos Jitsi, pero el servidor que teníamos de Jitsi no nos soportaba tanta gente conectada en vivo, y en ese contexto, solo para estos webinars en particular, que son masivos, tenemos más de 300 personas conectadas todos los días, definimos sostener Zoom, porque nos permitió organizarnos estratégicamente, para que los coordinadores podamos hablar, los invitados también, y hacer toda la conexión y las preguntas a través del chat, y poder hacer un ida y vuelta lo más pedagógico posible. Así que la verdad es que nunca nos esperamos esto, y realmente notamos que estamos dando respuestas a la docencia en Argentina de una manera eficiente, rápida, y estamos conteniendo también, porque hay una situación de mucha angustia, generada en todos y todas quienes somos docentes en la actualidad. Para que sepan un poco cómo surgió, surgió en cinco horas, hace dos semanas yo me conecté con María Teresa Lugo, que es la persona que ven acá, ella es especialista en educación y tecnologías y política pública, ella hoy pertenece a UNICEF, pero también es docente en la Universidad Nacional de Quilmes, y ella fue quien nos contactó con el equipo de virtualidad de Quilmes, de la universidad, y en cinco horas sacamos un programa con ocho especialistas, convocando a hablar una hora, y a generar un debate pequeño dentro de lo que podíamos, para poder acompañar, construir herramientas, y dar apoyo a los docentes en todo el país, que ese fue nuestro principal objetivo. En este contexto de crisis, sentíamos que los y las docentes estaban desesperados y desesperadas, como es lógico que pueden estar cuando cambia totalmente tu lógica de trabajo, y las devoluciones que estamos teniendo, los testimonios que estamos generando a partir de esta experiencia, son muy lindos y muy reconfortantes, porque sentimos que estamos en donde tenemos que estar. Y para cerrar, esta es una frase que nos compartió una docente el viernes, diciéndonos que las ayudábamos a tener los pies sobre la tierra, porque imagínense que en un contexto donde la conectividad no es buena, Argentina no es un país con buena conectividad en general, esta cuestión de coronavirus nos lleva a tener que pensar el cuatriple, para poder llegar a los hogares de nuestro país, muchos docentes trabajan por WhatsApp con sus estudiantes, con sus familias, entonces también nuestras propuestas de webinars tienen como objetivo dar respuestas a un contexto específico que es el nuestro, y que obviamente en Latinoamérica creo que todos los que me están escuchando van a sentirse identificados, pero lo importante es no rebolear PDFs con información, no rebolear recetas empaquetadas de lo que podemos hacer en un contexto así, sino pensarnos nosotros en este contexto, con nuestras herramientas y con nuestras frustraciones también, y es un poco lo que estamos haciendo con los y las docentes estas dos semanas. La foto final que ven ahí de fondo es una de las conexiones que tuvimos, la persona que está acá en el centro es Mariana Maggio, es especialista en educación y tecnologías, es directora de la maestría en educación y tecnologías de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras, y hoy es la gran especialista que está ayudando a pensar un poco este contexto, y todas las personas que ven ahí son las que estaban conectadas durante una hora, intercambiando y pensándonos y reflexionando en conjunto. Así que esto es un poco la propuesta que tenemos desde Wikimedia Argentina, para reacomodar un poco la situación actual, y ahora el miércoles terminamos con la primer serie, y el lunes 13, que el gobierno acá informa cómo seguimos con la cuarentena, ya tenemos otra serie de webinars con especialistas confirmados para continuar generando estos espacios de encuentro y de comunidad de aprendizajes. Así que hasta acá les presento, ustedes me harán preguntas después y compartiremos las propuestas. Muchas gracias Luisina, excelente saber, digamos, de que Wikimedia Argentina tuvo esta respuesta frente a la situación de emergencia, porque realmente lo que se está tratando de hacer en el mundo no es educación a distancia, es una respuesta de educación de emergencia, y estamos utilizando medios en línea para hacerlo, pero efectivamente no deja de ser un intento de responder frente a la emergencia. Entonces, a continuación quería ver si tal vez Patricia Duery desde Bolivia nos puede compartir cuál es la experiencia que ella está teniendo y qué es lo que se obtuvo de aprendizaje. Patricia, ¿tienes chance de conectarte? Estoy hablando con Patricia de manera interna, ella va en este momento a conectarse conmigo vía llamada para poder traspasarle el audio. ¿Hola? ¿Me escucha? Si pueden confirmar, si están escuchando a Patricia, adelante. Sí, se escucha. Ah, perfecto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre ya, bueno, lo saben, es Patricia Duery, soy arquitecta, soy docente de la Facultad de Arquitectura y Ciencias de la Vita, de la Universidad Mayor de San Simón. Ciudad Mayor de San Simón. En la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Patricia, perdón, si puedes mutear el audio de tu computadora, estaría perfecto para evitar el reflejo de tu voz. Ahora sí, ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Un gusto saludarles y participar de esta videoconferencia. Comentarles que tuvimos unas experiencias muy interesantes con Wikimedia desde el año 2013, cuando participamos en el Wikiloquo Unumens, como Bolivia, y también lo hicimos en el año 2018 y 2019. Actualmente hemos tenido una serie de dificultades con el tema de la cuarentena que llevamos a cabo. Lamentablemente no hemos empezado nosotros las clases, no se han inscrito los estudiantes, y hemos tenido, estamos prácticamente alargando una vacación que se inició en diciembre, y que a raíz de esta circunstancia estamos sin clases. Sin embargo, comentarles que también soy parte de una universidad privada, la Universidad Privada Boliviana, UPD, y en esa universidad sí hemos tenido contactos a través de este sistema. Bueno, los estudiantes están llevando clases a través de este medio. Comentarles muy brevemente que la participación de los estudiantes en la Wikimedia ha sido muy interesante en el sentido de que hemos tratado de crear contenido, contenido vinculado sobre todo al tema patrimonial, al patrimonio cultural. Entonces hemos trabajado algunas entradas en la Wikipedia, y nos hemos enfocado sobre todo en el tema de patrimonio cultural funerario, por ejemplo. El año pasado hemos tenido una serie de experiencias articuladas a crear entradas de personajes notables que estuvieran enterrados en el cementerio de Cochabamba, y cada estudiante investigaba y contaba un poco la biografía de este personaje y colocaba en la Wikipedia. Comentarles que en Bolivia las entradas y los conocimientos que se tienen de muchos aspectos no están en la Wikipedia, nos falta crear contenido. Y nuestro mayor énfasis ha sido, sobre todo, en buscar la alternativa de poder, a través de la formación de estudiantes en el campo de la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño de interiores, buscar la forma de incrementar el contenido en la Wikipedia. Esta cuarentena es algo muy atípica, no la esperábamos, y estamos viendo que los recursos digitales a través de los sistemas online han sido los más favorables para acercarnos a las personas a través de la lejanía que tenemos física. En el tema de la educación, creo que se están redescubriendo o poniendo en realidad en función herramientas que posiblemente no las habíamos descubierto o no las habíamos utilizado cuando teníamos el contacto físico. Pero creo que va a haber un antes y un después de esta situación que vivimos, y me parece que todo lo que tiene que ver con los sistemas online, y con el acercamiento a las personas a través de estos medios, va a revolucionar la formación y la educación. Posiblemente estemos hablando de los espacios físicos, pero también de los espacios virtuales. En el espacio físico no se puede tener un acercamiento muy, diríamos, muy estrecho con las personas cuando uno es docente. Uno en la docencia está frente a 100 estudiantes o a 150, y los 150 sí pueden a uno visualizarlo, pero en realidad uno a 150 es muy diferente. Entonces, estos medios me parece que van a ser posible que la docencia pueda llegar, incluso tener una estrecha cercanía a esa cantidad de estudiantes a través de poder utilizar aquel equipo. Este año nosotros habíamos planteado y habíamos programado una serie de entradas en la Wikipedia de crearlas. Esperamos que apenas se reinicien las actividades, salgamos de esta cuarentena y podamos estar con la clase que teníamos de historia, de la arquitectura, del arte, del diseño gráfico, del mueble incluso, podamos ver cómo podemos hacer uso de estos medios para mejorar nuestra asignatura, para mejorar el acceso al conocimiento, pero sobre todo para mejorar la creación de conocimiento en la Wikipedia, que es algo que nos viene preocupando desde mucho tiempo. Es un poco compartirles y agradecer también la invitación que me hicieron a poder participar en este encuentro virtual que tenemos con varios países, y también ver cómo a raíz de esta situación podemos luego tener unos encuentros tal vez más periódicos y ir compartiendo experiencias y mejorando cómo podemos hacer de que el tema científico, el tema de creación de conocimiento, que lo vuelvo a recalcar, se pueda hacerlo en red también, que es algo que nos interesaría mucho. Listo. Patricia, muchísimas gracias. Para poder retomar tus intervenciones también, pudiéramos hacerlo a través del chat, y de ser necesario, nos conectaríamos de vuelta por llamada. Perfecto. Millones de gracias. Sí, muchas gracias Patricia por compartir su experiencia desde Cochabamba, y también me parece muy interesante esa idea de mencionar cómo se pueden establecer nuevas conexiones entre los docentes y sus estudiantes al estar enfrentados al desafío de la virtualidad. Muy bien, para continuar, me gustaría invitar entonces ahora a Maritza Figueroa de Ecuador, que nos va a compartir su experiencia desde el ámbito universitario ahora. Bienvenida Maritza. Sí, bueno, muchas gracias con todos. Para mí, la verdad, es un privilegio el poder estar aquí compartiendo. La verdad que agradezco, como decía Patricia, que nos podamos unir. Creo que en estas épocas que hemos mencionado, el movimiento de la tecnología, y sobre todo nosotros que tenemos que repensar las nuevas formas de transmitir conocimiento, de crear igualdad, de oportunidades entre nuestras labores como docentes, la verdad que valoro muchísimo, y creo que es una perspectiva diferente. Si puedo dar como introducción, de nuestros países vemos como hay muchas personas que están siendo contagiadas, que están siendo fallecidas, en particular en Ecuador, que no pueden tener una sustentura digna. Y bueno, creo que estos espacios, no solo como que nos llevan un poquito fuera de esta tempestad que estamos viviendo, desgraciadamente, por el coronavirus, pero también creo que nos da ámbitos de esperanza y de poder conocer lo que nosotros estamos haciendo por transmutar estas malas energías, si así puedo decirlo. Y bueno, quiero contarles un poquito mi experiencia y la verdad agradezco el poder estar aquí. Yo trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde hace como más o menos unos cuatro años y medio, gracias a Bajit, que en ese momento él estaba trabajando y viviendo aquí en Quito. Él nos compartió las ideas de trabajar con Wikipedia y bueno, ha sido un proceso que nosotros lo trabajamos desde el aula de clase inicialmente y después pasamos ya a un proyecto masivo de la universidad. Y ahora cuando nos pusimos a conversar con la nueva persona que está encargada de esto, que es Margarita Pazmiño y con Edgar, pues si lo queremos hacer ahorita, el proyecto que se llama la editatona PUSE, que ya les voy a mostrar un poquito más de la presentación y de las actividades que hemos hecho, es un proyecto de servicio a la comunidad que puede ser hecho totalmente en línea. No necesitamos de alguna manera verlo, lo que sí se necesita es conectividad, el tener la disposición de crear nuestros propios contenidos y de tener este apoyo constante, que en nuestro caso ha sido una pieza clave y fundamental para el desarrollo de este proyecto y en lo personal para que yo siga motivada trabajando con Wikipedia, son la organización de Wikimedistas del Ecuador por medio de Edgar, de Zajeo, de otras personas que nos han estado apoyando como desde detrás. Y creo que para dejarles, si quieren, ustedes en sus universidades, en sus países o de manera personal, el hacer cosas independientes con Wikipedia y creo que es algo muy, muy valioso, es el tener el apoyo de estas conexiones, de estos partnerships con estas organizaciones de la sociedad civil y creo que eso también le hace a la academia tener un poquito más de humildad, de no tener que tener la verdad, sino el saber entender que somos todos parte de una misma sociedad y que necesitamos aliarnos con otras organizaciones. Entonces, déjenme ver si les puedo compartir mi pantalla para ver un poquito. Tengo seis minutos, ¿verdad? Técnicamente te quedan tres y medio. Oh, no. Ok, déjenme ver cómo, y les cuento así un poquito, a ver, rapidito la experiencia. Aquí está. Entonces, espero que lo puedan ver. No es cierto. ¿Cómo hago esto? Aquí va a la derecha, present. A la derecha, ¿dónde está? Ahí vamos. Perdón, gracias. Entonces, bueno, quiero mencionarles por qué parte todo esto y ha sido una de mis motivaciones fundamentales. Yo trabajo temas de género y, bueno, doy materias de negocios internacionales en la carrera de negocios internacionales en la universidad. Entonces, cuando empecé yo a trabajar en Wikipedia, directamente me di cuenta que el contenido que está siendo editado y creado en Wikipedia lo cuentan otras personas. Y el ejemplo que yo les pongo a varios de mis alumnos que están hoy aquí en esta teleconferencia también es que muchas páginas que son de Ecuador, sobre todo que están en inglés, no fueron hechas por ecuatorianos o por personas que no estaban en Ecuador o que nunca han vivido en Ecuador. Entonces, creo que es muy importante. La semana pasada teníamos otro taller parecido a esto con Wikidata y nos dábamos cuenta que nosotros, quienes vivimos esta realidad, somos los que tenemos que contarles al mundo qué es la universidad, qué es Ecuador, qué es lo que estamos haciendo y qué información tiene que ser dictada o compartida en la Wikipedia. Entonces, principalmente por eso es que yo adopté esta técnica dentro de mis clases. Ustedes ven ahí una de las fotografías de las editatonas que nosotros hemos tenido. Esto es en una aula de clase en el centro del cómputo y esa ha sido mi motivación, sobre todo como docente. El primero, crear esta conciencia, el educarme sobre usar la tecnología y sobre vender esas redes con los Wikimedistas y luego el motivar a mis alumnos y luego en la universidad, que en este sentido yo le agradezco a la PUSE por abrirnos del espacio, por tener la apertura de crear estas ideas innovadoras y ahora convertirlo en un proyecto de la universidad. Entonces, bueno, aquí es un proyecto que yo, como les contaba, iniciaba en mi aula, en mi clase, en una clase de comunicación intercultural. Aquí les puse, si ustedes van a la Wikipedia, a la página que dice comunicación intercultural, han sido que mis estudiantes, por medio de la clase que nosotros tenemos, que se llama Special Communication, enviamos algunas cosas, le hemos puesto referencias, etc. Entonces, lo empezamos desde ese sentido. Y luego, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pues se llama este proyecto Wikipedia. En lo que ustedes ven aquí, tal vez yo luego les comparto la presentación, este es un artículo que lo hicimos con Bajit el año pasado, que se publicó como una de las buenas prácticas de servicio comunitario en la universidad, es que nosotros convocamos dentro de la PUSE a estudiantes para que digiten contenido de mujeres ecuatorianas relevantes. Entonces, con Bajit y ahora son mis estudiantes los que hacemos un trabajo de investigación previos y es lo que hicimos la vez pasada, convocamos por medio de redes sociales a las personas que nos digan ¿qué mujer quieres que esté publicada en la Wikipedia? Y luego, inicialmente trabajábamos Maritza, otras dos docentes, y Edgar y el grupo de quemadistas. Pero como ya hemos tenido, va a ser la sexta ditatona que nosotros vamos a crear la próxima vez, son alumnos quienes facilitan tanto la investigación de los perfiles, tanto la creación de contenido, y la última vez fueron los facilitadores que entre mismos estudiantes se ayudaban dentro de las sesiones de Wikipedia para poder crear el contenido. Entonces, esto creo que incluso rompe estas barreras de que yo soy la autoridad y yo tengo la última palabra, y luego son los mismos alumnos que comparten esta información a sus pares, y se da este aprendizaje colaborativo que creo que ahora es muy, muy importante. ¿Qué es lo que es novedoso dentro del proyecto de Itatona Pulse? Es que surgió dentro de la escuela en la que nosotros damos clases para luego hacerse parte de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, y después fue parte de toda la universidad. Ahora, bueno, nosotros hemos tenido alrededor de cinco facultades, gente de microbiología, gente de derecho, de economía, de comunicación, de negocios, editando contenido de mujeres ecuatorianas en la Wikipedia. Entonces, creo que todo esto le da otro sentido a la educación, ¿no? Nosotros en todos estos procesos les enseñamos aspectos muy claves de lo que hace la Wikipedia. Primero, el saber investigar, el tener referencias específicas. Segundo, el que puedan usar la tecnología. Las carreras que yo les mencioné generalmente no son carreras que usan la tecnología by default, ¿verdad? Entonces, se les enseña a editar en el Commons, a poner información en la Wikipedia, también mucha forma de cómo redactar de forma enciclopédica, en español también, y luego de que sean personas activas en la educación, ¿no? Que no sean entes pasivos, recibiendo o buscando en la Wikipedia, sino que darles a ellos esta potestad y este empoderamiento para que puedan cambiar el conocimiento de Ecuador. Y, bueno, aquí hay algunos ejemplos, solo para decirles, ¿no? En nuestra última editatona creamos 35 nuevos artículos. Quiere decir que si ustedes van y buscan a mujeres ecuatorianas destacadas, 35 mujeres ahora existen también en línea en la Wikipedia. Hubieron 139 estudiantes en esta sesión de dos días. Y, obviamente, las personas que están en Wikipedia, ¿no? Hemos tenido la visita a estos artículos de forma muy, muy masiva. Que como docentes, a mí, como yo quisiera, en los cuatro o cinco artículos que he publicado en las revistas indexadas, me puedan leer como 137 mil veces, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy importante. Así que, si ustedes desean conocer un poquito más, bueno, aquí hay un montón de perfiles de mujeres que nosotros les hemos dado luz al mundo. Y yo estoy muy agradecida por estas mujeres, que son comúnmente, para mí, motivación para mis estudiantes para seguir haciendo más actividades. Y, bueno, si me quieren contactar, si quieren hablar con nosotros de más información sobre la Wikipedia, Margarita Paz Niño, que también está en este chat, ustedes la pueden ver ahí. Ella también trabaja conmigo en la Wikipedia. Así que, en conjunto, podemos satisfacer sus dudas en el momento en que sea necesario. Gracias. Creo que me pasé más de los tres minutos, pero estoy muy emocionada de compartir con ustedes. Y, sí, sigamos adelante. Gracias. Gracias, Marisa, por compartir esta rica experiencia. Es interesante ver cómo podemos utilizar Wikipedia para lograr objetivos de generación de conocimiento sobre temas que, socialmente, a lo mejor no les damos importancia, como es el tema de mujeres destacadas. Y, entonces, podemos utilizar la energía y las capacidades de los estudiantes, movilizarlas para la generación de ese conocimiento. Excelente. Entonces, vamos a pasar rápidamente de vuelta a Bolivia. Zazanda, espero que puedas compartirnos desde La Paz lo que vienes haciendo a nivel universitario. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, soy Zazanda Salcedo, soy arquitecta. Trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés y la experiencia que me gustaría compartir es justamente sobre el inicio, se podría decir, de un proyecto a largo plazo en torno a lo que es el patrimonio cultural y las posibilidades desde la universidad de poder articular con diferentes carreras que forman parte de la universidad. Y lo que decía Patricia, bueno, ahí sí coincidimos la generación de lo que es esta información, este conocimiento a través de los estudiantes. Todo esto surgió en cierta medida cuando, por ejemplo, yo en mi materia, soy docente también de Historia dentro de la Facultad de Arquitectura, se daba una serie de trabajos donde se les pedía a los estudiantes buscar información de diferentes sitios patrimoniales a nivel mundial, los sitios patrimonio mundial y también nacional. Entonces, cuando se hacía la distribución de los temas de investigación a principios del semestre, a los que les tocaba trabajar temas sobre Bolivia, pues al principio muy felices porque era Bolivia, pero una vez realizada la investigación, era arquitecta, no hay información. ¿Dónde? En la red. Y bueno, ahí a darles libros y también a utilizar eso, los otros medios de información que existen en nuestro país, bibliotecas. Entonces, ya posteriormente en un trabajo de investigación que se hizo en 2017-2018, justamente con una oportuna reunión que tuvimos con Wikimedia Bolivia, juntamente con el Observatorio de Patrimonio Cultural Arqueológico, teníamos elaborada la línea base de patrimonio cultural en Bolivia, ¿no? O sea, estamos hablando de aproximadamente 500, hasta el 2019, de 554 sitios patrimonio cultural y natural en Bolivia. Nos reunimos con Olga, estábamos justamente formalizando la posibilidad de trabajar entre las carreras de arquitectura y arqueología, porque en Bolivia la Universidad Mayor de San Andrés es la única universidad que forma arqueólogos en nuestro país, y ahí pudimos, la idea era justamente involucrar a los estudiantes para la participación del concurso de fotografía. Y lo que ellos requerían era tener una lista sobre lo que es el patrimonio, y ahí nosotros nos comprometimos a subir a la página de la OPA para que de ahí se puedan, las personas interesadas en este concurso puedan acceder a la información. Entonces, fue muy oportuno porque nos permitió a nosotros empezar a hacer accesible toda esta información e involucrar a los estudiantes en estos temas, porque para nosotros, bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, el tema del patrimonio es un objeto didáctico, y en Bolivia sabemos que tenemos muchas limitaciones al acceder a información, y ahí nosotros queremos motivar a los estudiantes a que puedan generar esta información. Si bien no estamos enfocados a lo que es el contenido directo en Wikipedia, nosotros lo hacemos, y ese es el compromiso que tenemos con Wikimedia, de poder generar toda esta información que se tiene a través de lo que es el Observatorio Cultural del Patrimonio Arqueológico. Hemos tratado más o menos de abarcar, porque del 100% del patrimonio que tiene nuestro país, aproximadamente el 48%, la mitad del patrimonio está vinculada con lo que es arquitectura. Después estamos hablando con arqueología, que es un 6%, pero de todas maneras desde el 2018 hasta el 2019 solo hemos abarcado la cuarta parte en la generación de información. Desde tener las fotografías, por eso nos interesó bastante el concurso de fotografías de Wikimedia, de los Monuments, porque desde nosotros, desde tener una fotografía y poder orientar a los estudiantes en hacer unas descripciones con todo el lenguaje y la gramática de la arquitectura, pues era importante y es importante. Estamos en ese trabajo, hemos logrado avanzar en un 25%, justo antes de la cuarentena estábamos en una etapa de, digamos, revisión y complementación, porque este es un proyecto desde la Universidad del Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico, donde participa la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Sociales, y vamos a involucrar justamente a la carrera de Biología, porque es también cultural y natural, y bueno, estábamos en todo ese proceso de poder activar nuevamente, porque son con estudiantes que tenemos en nuestras materias, y también con un programa que tiene la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Arquitectura de Trabajo Dirigido, de poder acceder a contenidos que se puedan generar, por ejemplo, desde las áreas rurales, ¿no?, desde diferentes municipios que tiene Bolivia. Entonces, son varias las posibilidades, el tema de investigación es muy importante, el tema de que los estudiantes puedan acceder a lo que es esta información, de que puedan utilizar adecuadamente esta información, es muy importante. Si bien dentro del ámbito del cuerpo docente de la facultad, si hay ciertas, ya os hablábamos con Olga, aquí de Wikimedia Bolivia, hay ciertas, a este nivel universitario, miramientos o no ven con, se podría decir muy buenos ojos, el uso de fuentes de Wikimedia, pues yo a los estudiantes con otro grupo de docentes, con un cuerpo de docentes, pues tratamos de que esto se empiece, esta mirada se empiece a cambiar, ¿no? En 2018 tuvimos una capacitación que se realizó en el observatorio, esperamos retomar estas actividades, lamentablemente algunos tiempos dentro de la burocracia universitaria nos vuelven lentos nuestros cumplimientos de nuestros objetivos, pero siempre vamos a estar ahí tratando de colaborar y aportar, ¿no? En este caso dentro de lo que es el escenario universitario. Y bueno, esperemos que toda la coyuntura que estamos viviendo, pues nos ayuden a un poco repensar este nuevo escenario, el tema de la educación virtual, y como decías hace un momento, ese sí es de emergencia, y bueno, veremos ya cómo poco a poco vamos a ir construyendo todo esto de manera colaborativa. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar tu experiencia y la experiencia que nos compartía Patricia de enfoque hacia el tema del patrimonio cultural y cómo Wikipedia puede ser un espacio para dar a conocer y reconocer ese patrimonio cultural que está actualmente más representado en la red. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar la experiencia de Luis desde México que nos va a compartir respecto a lo que significa trabajar en Universidad de México. Así que Luis, saludas por favor, adelante. Sí, hola, gracias, Rajil, espero que me escuchen bien, me pueden dar sus pulgares. Ok, bueno, voy a comentar rápidamente cómo he trabajado yo. Yo he sido un profesor de asignatura en la universidad que estoy, que es en Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y la Universidad de las Artes. También son universidades públicas en las que he trabajado, casi siempre orientado en materias teóricas de música y de arte en general. Entonces, pues al impartir materias teóricas de historia del arte, de cultura y apreciación musical, de diferentes ámbitos, e incluso de estética y filosofía de la música, que son las primeras materias que impartí desde 2015, 2016, pues eso ha hecho que pueda incorporar a Wikipedia como una herramienta. Al principio tenía bastante miedo en hacerlo porque la misma universidad no recomendaba usar Wikipedia como herramienta, pero me fui convirtiendo en un editor con más capacidades. De hecho, yo empecé primero editando y estudiando Wikipedia porque hice mi tesis doctoral sobre Wikipedia, sobre la comunidad de Wikipedia, la participación política de los wikipedistas y cómo se estructura a nivel sociotécnico la enciclopedia. Entonces, todo ese conocimiento adquirido y además ir conociendo la comunidad de Wikimedia México y cómo trabajaba, eso me dio bastantes herramientas para poder adoptar Wikipedia en el aura y sentirme mucho más, bueno, sentirme con mayores herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, lo que yo les quiero compartir es básicamente qué estrategias he usado como, bueno, con Wikipedia y los resultados, algunos resultados que he tenido con algunas materias. Entonces, voy a compartir mi, este, la pantalla. Espero que se vea mi pantalla. Estoy en el navegador. Bueno, este, esta es mi página de usuario de Wikipedia, se las presento. Así me pueden contactar. Luis Alvaz. Bueno, aquí, este, pongo varias cosas, este, tanto de índole, este, de editor, como los proyectos educativos en los que he participado. Yo todavía uso la, tanto la vieja usanza de proyecto educativo, de página de proyecto educativo, este, dentro de la plataforma de Wikipedia, como el dashboard. Eso me ha ayudado a, este, a usar la, el dashboard lo empecé a usar con, con los alumnos y alumnas, pero ellos mismos, a ellos mismos se les dificultaba. Entonces, preferí, este, organizar, los, este, bueno, digamos, en las páginas de Wikipedia, a organizar la información ahí. Es decir, a, este, a hacer las firmas de participantes, de los estudiantes que participaban, de, este, de la metodología del trabajo, una especie de cronograma de actividades, de, de cómo nos organizábamos, un calendario, y, e ir poniendo los resultados, tal cual, les iban sucediendo. Ellos y ellas trabajaban en su taller de usuario, y, este, conforme, iban avanzando, pues, este, los, esos talleres se convertían ya en artículos, ya sea nuevos, o artículos mejorados, a partir de, este, de artículos que ya existían. Entonces, este es, por ejemplo, el resultado de la materia de cultura y apreciación musical 5, que era relativo a la música, en el clasicismo, en el siglo XVIII, este, compositores y compositoras del siglo XVIII. La, la ventaja de, también, de usar Wikipedia, es que, este, lo, además de que los, les comprometía a generar artículos nuevos, o a mejorar los que ya había, y además hacerlo, este, por supuesto, dentro de los estándares de Wikipedia, con fuentes, referencias, este, con un estilo de escritura, este, pues, académico por ser enciclopédico, y, este, y eso los comprometía a hacer investigación, hacíamos, en los talleres, revisábamos las fuentes que podíamos usar, antes de escribir, en los talleres, me, me daban un borrador, en Word, o en cualquier otra, este, y, hasta aún existen estos talleres, y, nuevamente, una vez aprobado en el taller, y yo también haciéndole las correcciones, y ellos mismos haciendo talleres entre ellas y ellos, pues, ya después se convertía en un artículo. Por otro lado, me gustaría destacar que, este, muchas estudiantes, y, este, tanto hombres como mujeres, al, al ver que había poco contenido sobre, en este caso, sobre compositoras, este, del siglo XVIII, pues, se aventuraron a crear esos artículos, ¿no? De compositoras no muy conocidas, aquí vemos algunos nombres, Helen, este, de Montgerud, Jane Mary West, este, de Cecilia María Bartel LeMond, este, entonces, si ven varios de los artículos, ya están también orientados a, a la construcción de, este, bueno, a, 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 a minorar esta tendencia, o este sesgo de género que hay en Wikipedia, de, de, hablábamos de ese tema, este, de manera particular, y algunos otros, pues, estaban interesados más bien en su instrumento, porque ellos estudiaban música, entonces, pues, este, había una, una chelista que hizo el artículo sobre un concierto para violonchelo de Haydn, aquí se ve, este, pues, y, bueno, voy a abrirlo rápidamente, este, y creo que, pues, le quedó, este, en general bastante bien. Algunos usaban, las versiones en Wikipedia en inglés para traducir, pero también, este, procurando, este, crear el, este, bueno, complementar con fuentes y mejorarlo, ¿no? No solamente dejar el, el, el artículo como tal. Y, bueno, este, esto con respecto a las materias más teóricas. Yo también he dado clases en, en la Universidad de las Artes aquí en, en Aguascalientes, México, y, este, he tenido alumnos, bueno, clases con artistas plásticos. Entonces, lo que hacemos en, en esas clases, en una en particular que era taller de medios alternativos, este, fue usar Wikipedia, no, perdón, más que Wikipedia, Wikimedia Commons como una herramienta para, este, para hacer cartografía artística en dentro de la ciudad. Es decir, usar, este, las herramientas de Wikimedia Commons y, este, y bueno, vi otras como mapear la ciudad a partir de fotografías, audios, videos, y ellos, y ellas subieron sus fotografías muy personales, muy particulares de lugares de la ciudad. De hecho, construimos una categoría en Wikimedia Commons que se llama así, cartografía urbana de Aguascalientes, que es una categoría oculta, no es una categoría pública, aunque, este, se puede acceder, por supuesto, y, este, son lugares de la ciudad, lugares que ellos y a ellas les parecían, esta razón, y están mapeados, es decir, están cartografiados, y también se construyó en, este, con Google Maps, este, esta cartografía, también se pudo haber hecho con, con otras herramientas de, libres de mapas, pero para más fácil, para, para mejor, este, para hacerlo más fácil, usamos, este, Google Maps, pero en el caso de las fotografías, pues usamos este, este, este método como de archivo, o usar a Wikimedia Commons como un archivo, este, en este caso un archivo cuasi artístico, este, o un archivo, este, eh, muy, eh, muy de, eh, del recorrido que ellos hacen, ellos y ellas hacen de casa a la universidad, entonces, se generó una, este, este, bueno, algunas fotografías muy interesantes, este, que, que pueden ser consultadas por cualquier persona, y bueno, eso, este, esos son dos ejemplos que quería compartirles de, del uso que yo les he dado estas herramientas, eh, y bueno, este, eh, y además, he tratado de, en el caso de crear artículos en las clases, he tratado de, de ser muy, muy, este, riguroso con, este, con, con cómo, cómo se construyen los artículos, para evitar otras cosas que hemos visto, ¿no? Este, que es muy común el borrado de artículos, a partir de, de los editatones, de, este, de, de los proyectos educativos, que el alumno o la alumna crea el artículo y es borrado al poco tiempo. Entonces, este, una, una herramienta que me ha servido para eso es involucrarme, este, comunitariamente dentro de Wikipedia, es decir, yo ser visible como usuario de Wikipedia para que, este, haya una confianza, no es que, este, por ser yo, por ser el usuario tal, culanito de tal, este, esté exento de las revisiones, más bien, este, hay una confianza de que el trabajo que yo estoy asesorando, este, tiene, es sólido, ¿no? Porque hay un usuario que conoce las herramientas, que conoce las políticas y además conoce a la comunidad e interactúa con la comunidad y eso hace que, este, los, los artículos, este, sean, eh, hasta cierto punto mejor recibidos. Pero bueno, eso es algo que también me gustaría que discutiéramos si, si hay tiempo. Y bueno, eso es lo que, este, me gustaría compartirles y gracias. Muchas gracias Luis. Es, realmente, me encanta, me alegra escuchar toda esta diversidad de experiencias y realmente tener la oportunidad de empaparme, digamos, conocer qué se ha hecho en diferentes ámbitos y sobre temas tan distintos como, en tu caso Luis, el tema de educación en el ámbito de la música y la creación de nuevas formas de arte, aprovechando, como es como un espacio de almacenamiento para esas nuevas formas de arte. Excelente. Entonces, tal vez una pregunta que, con la que me gustaría lanzar un poco la, la conversación hacia los panelistas es, hemos visto en el caso de Argentina una respuesta respecto a las necesidades de emergencia, que también en la serie de presentaciones de Bolivia, Ecuador y México, hemos visto que se abre una posibilidad que todavía es muy novedosa, que es la de que los estudiantes empiezan a generar conocimiento y publicarlo hacia un público general, en la clase de auditoría, y en la lista mencionada, las similitudes de los artículos que han editado en sus eventos. Entonces, ¿ustedes han observado alguna forma de impacto, alguna diferencia que ocurre en los estudiantes cuando empiezan, participan de este proceso de generación y publicación de conocimiento? ¿Hay un impacto particular de estas anécdotas? ¿O, condiciones que han hecho que les han permitido ver qué pasa en los estudiantes cuando empiezan a publicar conocimiento? Creo que se cortó un poquito la, todo esto. Bajit, no sé si puedes repetir. Con mucho gusto. No sé si tal vez lo puedes poner en el chat, Bajit, tal vez escribirlo. Voy a tratar de repetirlo, a ver si va mejor esta segunda vez. Entonces, la pregunta es, todas las experiencias que se mencionaron, hacen un esfuerzo por poner al estudiante en el lugar de ser generadores de conocimiento. Y eso es una posición que es muy novedosa para muchos educadores, muchos espacios de educación. Entonces, quería preguntar si hay tal vez anécdotas que nos pueden compartir de qué les pasa a los estudiantes cuando los ponemos en ese lugar de generar conocimiento. ¿Les ponemos en la posición de hacer divulgación científica o de generar conocimiento? ¿Qué audiencia es el mundo al final? ¿Toda la gente que accede a internet? ¿Te escucho mejor? Todavía no. Sí, bueno, rápidamente voy a comentar mi experiencia con estudiantes que han, bueno, qué pasa con los estudiantes cuando comparten esto, o bueno, cuando crean su artículo o comparten las imágenes. algo que me ha dado gusto de los que he podido darle seguimiento, porque en algunos casos es más difícil, es que comparten los artículos en su círculo cercano de redes sociales. Entonces, es como un orgullo especial. Hice este artículo y compartirlo con los demás y recibir comentarios. Y bueno, y ver que ese conocimiento tiene un impacto más allá del aula, que se convierte en un posible detonador de interacción con otras personas de diferentes partes del mundo. Y eso les motiva bastante. Algunos no tanto, y también está bien, creo que hay quienes no se sienten, o sea, lo sienten como una labor más o como un proyecto más de escuela. Creo que también es una, es algo que noto, que hay distintos alumnos y alumnas. Hay quienes se motivan bastante, otros que lo toman como algo o una tarea y punto. También por eso no, a mí en lo personal no me gusta que sea como una, bueno, sí lo evalúo, sí lo evalúo, pero no, nunca lo pongo como una evaluación alta, sino como un parcial o como algo extra, para que no se convierten en este, en si no hago esto voy a reprobar. Pero en general he recibido buena aceptación de parte de los estudiantes con respecto a su trabajo, y además lo hacen, lo han hecho bastante bien. Excelente. Y veo también que Patricia Duery nos comparte, que los estudiantes se motivan y se preocupan por hacerlo bien, investigan y buscan información, comparten con sus redes sociales, que va lo mismo que desea Luis Alvaro, un orgullo particular por haber hecho esta publicación, y por lo que el mundo entero la puede hacer esta vez. Muy bien, Maritza, Luisina, Zazanda, algunos comentarios sobre, cómo, qué pasa en los estudiantes, ¿cuántos están a evitar? Sí, se te está un poco entreportado. Pero está bien, ahí va. En realidad, bueno, yo hice una presentación muy particular sobre el contexto actual, pero desde Wikimedia Argentina, trabajamos con muchísimas universidades a nivel local, en este momento, lamentablemente no podemos, hacerlo directamente, pero bueno, la semana que viene sale un curso virtual para universidades, que lo hacemos en convenio con la Universidad Nacional de La Plata, y yo creo que al estudiante y a la estudiante, le motiva muchísimo la propuesta, en nuestro contexto, las propuestas que nosotros llevamos a cabo desde el programa de educación y derechos humanos, particularmente, siempre son propuestas que tienen como un actor central en el desarrollo de las mismas, que son los docentes. Entonces, también depende mucho de cómo el docente piensa y planifica y diseña la propuesta para llevar el uso de Wikipedia, en este caso, al espacio universitario. Entonces, a diferencia de lo que contaba Luis, que me parece súper interesante, aparte me parece genial que trabaje con la temática de música, me parece hermoso, a nosotros nos pasa que las docentes y los docentes que nos convocan y capacitamos, evalúan con el uso de Wikipedia en general, es decir, lo usan dentro de su currícula, es parte de la propuesta institucional, porque también hay una realidad que muchos docentes, digamos, en un cuatrimestre intentan cubrir un montón de propuestas pedagógicas, y la evaluación es clave como proceso, entonces, evalúan con Wikipedia, pero parecido a lo que comentó Luis, no es la evaluación central, sino que intentan trabajar también cómo es, evalúan el trabajo entre pares, entre los estudiantes, como comentaba Patricia, la investigación, el trabajo de la investigación crítica, en cuanto a las fuentes que se van a utilizar, qué significa, o sea, ponen mucho en debate, y es algo que desde Wikimedia Argentina hacemos muchísimo, poner en debate qué es la neutralidad, qué es el punto de vista neutral, cómo desde la universidad podemos posicionarnos frente a eso, cuando los y las estudiantes se proponen generar contenido nuevo en Wikipedia, o mejorar contenido que ya existe. También algo que nos está sirviendo muchísimo a nivel local, es trabajar sobre el uso de las licencias libres, y eso en Wikimedia Commons, es como lo vemos un poco, pero también en relación a las autorías, y a ese debate que en las universidades, por lo menos en Argentina, se está abriendo muchísimo, es un debate acalorado, pero es muy interesante, las investigaciones, de quiénes son las investigaciones, cómo se construye la investigación libre, es decir, son temáticas que también hacen un poco a los contextos actuales, y por último, algo que nos sirvió muchísimo, es que los y las estudiantes valoran, o esa es su devolución al momento que hacemos el cierre de las actividades, que son actividades que duran entre un mes y dos meses en total, es la importancia de pensar el rol que juega Wikipedia en luchar, entre comillas, contra la desinformación. Y eso es algo que también es súper interesante, o sea, cómo desde las universidades podemos generar conocimiento libre, accesible y confiable, y son los y las estudiantes quienes son protagonistas en la construcción de esa información, y en el marco de lo que ellos están estudiando, y en lo que van en vías de profesionalizarse. Y Wikipedia es una herramienta súper interesante para poder combatir la desinformación y la fake news, en este contexto en donde tienen un rol muy central. Así que en esa situación creo que es muy interesante llegar a la universidad, abrir todos estos debates, y que Wikipedia o los proyectos Wikimedia sean un medio para conseguirlo. Excelente. ¿Otos comentarios de los panelistas sobre esta pregunta? Maritza. Bueno, en nuestro caso ha sido muy interesante porque, por ejemplo, les cuento, nosotros, bueno, hicimos una editatona sobre mujeres en ciencia y muchas personas, muchas profesionales, doctoras, investigadoras, epidemiólogas, laboratoristas, microbiólogas, creamos sus perfiles y los estudiantes, y me pasó a mí también, desconocíamos de esta realidad de que yo tengo compañeras docentes en la universidad y que hoy están liderando cuestiones muy interesantes sobre el coronavirus, por ejemplo, que yo desconocía completamente de su trabajo académico, de su trabajo científico, y cuando nosotros les mandamos a los estudiantes y eran sus propios alumnos y me decían, ¡ay, muchas gracias! Yo no sabía que la profesora Zurita, la profesora tal, era una eminencia y yo tampoco como docente y era como una vergüenza para mí, así no puedo creer que desconozco lo que han hecho mis propias colegas y creo que es ese despertar y que los alumnos también, porque ustedes saben, las nuevas generaciones que vienen a las universidades, pues tienen ese entitlement, ¿no? de que sí, aquí estamos, somos muy cool y a ver, usted que me vaya a enseñar y como que le retan al docente, no muchos de nosotros somos docentes jóvenes y tenemos como, al menos yo siento eso, pero al demostrar con los hechos y investigar aparte de sus propios docentes, de su propio trabajo, pues existe este respeto y esa consideración y sobre todo en una cultura machista patriarcal, que es la que nosotros vivimos en Ecuador, tú puedes demostrar que existen mujeres muy valiosas y ahora yo también las promociono y cuando empiezan a ver, veo las promociones y ellos están haciendo este círculo de mujeres científicas a nivel local para darles a conocer, por ejemplo, pues nosotros, ellas ya tienen páginas de Wikipedia y yo personalmente me siento muy orgullosa y digo, sí, nosotros contribuimos con un granito de arena para generar esta visibilidad. Entonces, esto creo que es muy importante y los mismos estudiantes aprecian y elaboran esto y lo que ha pasado, no existen personas de otras facultades que como los chicos se avisan entre ellos, quieren participar en el caso que nosotros hacemos, les damos horas del servicio comunitario porque nuestra universidad por su espíritu de servicio ignaciano promueve esta ayuda a la comunidad y ellos tienen que cumplir horas para graduarse. Entonces, vienen de otras escuelas, de otras carreras que antes no conocían y vienen los alumnos y les preguntan, profesor, ¿puedo participar en este proyecto de Wikipedia? Y los profesores me contactan a mí y me dicen, Maritza, por favor, ¿me puedes contar qué es lo que están haciendo? Entonces, los estudiantes no son a los que tienen que hacer las tareas, sino a los que le están convocando a otras personas sobre esta iniciativa, ¿no? Entonces, eso me parece otro punto a rescatar. Y finalmente, lo que nos dimos cuenta y es lo que le compartí en el chat a un compañero nuestro, para nosotros poder crear visibilidad y perfiles en la Wikipedia, la información tiene que estar documentada, tiene que haber información digitalizada de las actividades, de sus relevancias, coberturas de prensa, etcétera. Y bueno, creo que a la mayoría de mujeres que nos interesaba tener sus perfiles, lo hemos hecho. Pero queremos, por ejemplo, teníamos esta idea en la edad de una pasada de generar visibilidad de personas y mujeres que han trabajado con personas con discapacidad, por ejemplo. Pero desgraciadamente eso es algo que a los medios no les interesa o a la universidad o a la academia en general no le ha interesado en documentar y generar investigación y es eso también el crear conciencia. Entonces los chicos decían, sí, quiero hacer el perfil de tal persona y cuando nosotros hacíamos la investigación y con los Wikimedictos de Ecuador veíamos, no podemos desgraciadamente hacerle un perfil porque no tenemos todas las referencias necesarias y eso nos invita a los mismos estudiantes y a la misma academia como tal el cuestionarse y decir qué es lo que estamos viendo nosotros, qué es lo que estamos promoviendo, como lo decía Luisa, Luciana, de Argentina, ¿verdad? Tenemos que transparentar este tipo de información, a quién le estamos dando la visibilidad, cómo crear conocimiento libre, etcétera y eso creo que también ha despertado tanto en estudiantes como en docentes el que tenemos una tarea por cumplir en ese sentido. Muchas gracias. Sasana, no sé si quieres comentar algo sobre ese proceso de alumnos que generan conocimiento y lo publican, ¿qué ocurre en ellos? A ver, nosotros, bueno, por lo menos desde las aulas cuando se trata de motivar a los estudiantes, por lo menos aquí en La Paz, todavía no, 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 no creen que son capaces de generar esta información y que, bueno, pueden ser revisados, visitados, utilizados por todo el mundo, ¿no? Al estar accesible y no hay esa seguridad de, se podría decir, de poder, no se la creen que son capaces y tener esa seguridad, por eso siempre es el respaldo de este cuerpo docente que tiene que ahí estar guiando los pasos y entre comillas pues, dándoles esa seguridad y certificando de que lo que están haciendo pues sí está bien, ¿no? Por lo menos en arquitectura aquí en la facultad tenemos ciertas, se podría decir, limitaciones en cuanto a lo que es la investigación y realmente cuesta que los estudiantes puedan, puedan escribir, ¿no? Entonces, es un reto muy importante, es algo que a los estudiantes poco a poco se están involucrando y bueno, esperemos, justo estábamos iniciando un proyecto con esta generación de contenidos y esperemos a que esto termine desde el enlace y esperemos que esto pueda, en diciembre terminamos este proyecto y espero en 2021 poder compartir los resultados de esta experiencia. Muchas gracias. Excelente. hecha esa primera pregunta, tal vez podemos pasar a comentarios, preguntas entre los panelistas, no sé si entre las diferentes experiencias hayan algunas miradas cruzadas de ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estoy haciendo yo? Que el resto de los participantes podamos aprovechar de estos intercambios y cruces. Y mientras tanto los demás participantes con mucho gusto vayan preparando sus preguntas pueden mandarlas por el chat o pueden levantar la mano y les damos la palabra también. Yo quería decir algo muy importante que lo topó Luis y es que uno tiene que también visibilizarse como wikimedista y generar este tráfico para que le confíen a uno y al trabajo de los estudiantes yo nosotros por ejemplo y no sé si les pasa a las otras personas muchas de las páginas que nosotros creamos porque es un proceso de aprendizaje entonces alguna vez los chicos no pusieron todas las referencias etcétera entonces nos borraban los artículos y yo estaba muy enojada y decía ¿por qué esta persona de España me borró el artículo? ¿no conoce de esta mujer? ¿por qué esta persona de Argentina le ha puesto enseguida los red flags de ahí como que no hay que borrarlo y me acuerdo Edgar sí tenemos tantas horas para arreglar el artículo para que no lo borren y los alumnos también se frustraban en este sentido así como tantos artículos que han estado borrados y bueno entonces creo que es importante esto de uno también cogerle ritmo a la Wikipedia empezar a editar y ganar esta reputación que Luis mencionaba no sé si nos puedes contar un poquito cómo hiciste Luis de quién te asesoraste etcétera perdón sí con todo gusto este bueno en general creo que la reputación de Wikipedia en español se gana lamentablemente como en muchos espacios de internet por la meritocracia entonces eso es algo positivo que tiene el proyecto pero también negativo y lo hemos padecido es decir en Wikipedia pesan mucho los números lo cual es algo negativo desde mi punto de vista porque los números no reflejan la capacidad de las personas ni sus competencias por ejemplo yo actualmente tengo más de 20 mil ediciones empecé en 2014 a editar es decir soy un editor que si bien no tengo muchísimas pero sí tengo bastantes ediciones también bastantes artículos creados y digamos una visibilidad en los espacios de interacción de Wikipedia que son el café o el tablón de anuncios de los bibliotecarios es decir lo que genera esta suerte de reconocimiento dentro de Wikipedia dentro de la comunidad es que conocer quiénes son los bibliotecarios y bibliotecarias quiénes son los usuarios que digamos que más participan en los espacios de interacción y de algún modo haber interactuado con ellos alguna vez es decir que a uno lo conozcan ya sea porque uno está dando mantenimiento a Wikipedia o marcando incluso artículos para borrar y lo que yo recomiendo es conocer estos espacios es decir conocer las votaciones los espacios de votación y participar en las votaciones participar en de repente participar en el café o dar a conocer noticias dentro de los espacios que uno tiene si uno está a lo mejor haciendo un proyecto educativo ir al espacio de café de noticias y anunciarlo eso eso tiene su parte positiva y negativa porque uno se pone en la mira cuando uno lo hace entonces van a aparecer los usuarios que les gusta estar ahí y dar este ver artículos nuevos y este y probablemente alguno que otro sea marcado este o plantillado como le llamamos no recordemos hay dos hay varios tipos de plantillas en wikipedia para los artículos este la plantilla de borrado rápido que es la peor este porque eso significa que el artículo puede ser borrado en cualquier instante este y la de borrado digamos este hay una las rojas de borrado este que no es borrado rápido como sin relevancia aparente o autopromoción que le da al artículo 30 días para probar que es relevante o que no es promocional etcétera y las amarillas que no son de borrado pero para que le faltan referencias o que le falta wikificar el artículo entonces conocer estas herramientas es súper importante para los que damos talleres o impartimos este bueno usamos wikipedia en el aula es muy importante que lo conozcamos esto para que cuando nos pasen estas cosas este sepamos que hacer lo otro es y lo que nos falta este es generar redes generar redes este entre nosotras nosotros este aquí en quienes estamos en esta parte de wikipedia bueno de wikimedia y verocop o este o en los capítulos los grupos de usuarios conocernos este ahorita es un espacio idóneo para ello ¿no? conocernos confiar en nosotros y cuando pase algo pues este saber que hay a lo mejor hay un hay un contacto ¿no? este si alguien me contacta en telegram porque a veces pasa eso me contactan en telegram o me mandan un mail y este y yo estoy ahí para apoyar en esos aspectos yo no soy bibliotecario en wikipedia de hecho he estado en dos candidaturas a bibliotecario las dos las he perdido este y bueno también esa es otra situación que este no le al no conocernos este no no participamos en estos procesos y no no le damos la oportunidad a otras personas a ser bibliotecarios o hacer este casi no hay mujeres bibliotecarias en el último conteo yo que hice había unas siete u ocho de los setenta y tantos que hay en wikipedia en español que de por sí son muy poquitos porque en wikipedia en inglés hay más de mil administradores que son la figura de bibliotecario en wikipedia en español si bien hay muy pocos hay muy pocas mujeres creo que si hubiera más mujeres no solamente creando artículos sino en el campo de batalla de wikipedia que es donde se ganan estas estas argumentaciones de este lo relevante y lo que no es relevante lo que es neutral o no es neutral como decía Luisina no solamente se trata de ganar el campo de batalla fuera de wikipedia sino también dentro y es donde estamos perdiendo estoy usando una metáfora que no me gusta tanto que es bélica pero digamos que de algún modo estas estas discusiones del contenido que nos falta de nuestros países nuestros lugares de enunciación eso nos falta tener presencia en wikipedia sabemos que es difícil que requiere invertir tiempo pero no quiere decir que estemos todo el tiempo ahí pero si conocer estas todas estas herramientas para lograrlo bueno ese es mi consejo gracias entonces ya te paso la palabra Luisina me parece muy interesante esta reflexión que estamos haciendo sobre ya las dificultades al implementar un proyecto de uso de wikipedia como herramienta para el aprendizaje y efectivamente una cosa que muchos docentes nos sospechan cuando inician su trabajo en wikipedia es que hay una comunidad viva y que esa comunidad viva tiene la potestad literal de reaccionar actuar tomar decisiones respecto a los contenidos que se van generando y efectivamente es una experiencia de todos los que han trabajado en proyectos de wikipedia en el aula esa comunidad reacciona a veces en tiempo real lo cual es irreal y entonces se va a aprender a hacer esos trabajos de alianza que se mencionaron a veces con los diferentes entes de la comunidad para poder decir los apoyos que se necesita y en algunos casos incluso descender voy a apagar el video a ver si son el libro entonces como estaba diciendo una cosa que tienen que enfrentar todos los proyectos de wikipedia en el aula es el tema de la relación con la comunidad y buscar las alianzas justamente para poder realizar los proyectos con el apoyo y el respaldo creo que esa es la palabra que se requiere para la ejecución de los proyectos entonces había un par de comentarios uno de Patricia que decía que con el contenido publicado igualmente tuvimos dificultad de que nos borraran los contenidos publicados eso es una experiencia que es más generalizada de lo que se quisiera definitivamente y también Diego Sabera decía que si se ha visto varias motivaciones pero que sugieren que los panelistas pero que sugieren los panelistas para poder implementar este tipo de proyectos y que las fuentes sean fiables para que no sean borrados entonces ¿cómo hacemos el proceso de educación respecto al tema de fuentes podría ser una pregunta clave para estos proyectos? Gracias por favor Cristina Sí voy a hacer un comentario a lo que habían comentado Maritza y Luis y puedo acompañar en la respuesta de esta pregunta yo creo que es muy importante cuando se diseña un proyecto pensando Wikipedia en el aula sea para la escuela secundaria pero para las universidades también me voy a posicionar en la universidad porque es lo que estamos hablando creo que es importante entender que cuando se entra al aula a querer usar Wikipedia como herramienta es necesario hacer primero una introducción de qué es Wikipedia qué es lo que está detrás de Wikipedia y que hay un movimiento vivo es un movimiento social virtual que tiene sus reglas y tiene sus formatos y que Wikipedia en sí misma no está pensada no fue pensada como una herramienta pedagógica y si la vamos a llevar al aula hay que quienes somos los encargados de darle esa vuelta pedagógica somos quienes estamos capacitando tanto a docentes como a estudiantes a utilizarla y eso implica hacer una profundización muy grande en explicar primero qué es Wikipedia cómo funciona paso por paso en el taller de edición dar los pros y las contras del uso de Wikipedia es decir Wikipedia no es un espacio de amor total ni tampoco un espacio de odio total hay grises hay situaciones en las que cuando estamos editando en Wikipedia como en las universidades nos encontramos con debates que son preexistentes y es decir hay que abrirlos hay que contarlos hay que exponerlos y en nuestro caso para evitar que nos borren los artículos después de cinco años de trabajar en universidades usando Wikipedia lo que más nos sirvió fue hacer un relevamiento previo con la docente o el docente y con sus estudiantes sobre qué es lo que quieren editar pulir lo más posible que cada estudiante tenga un artículo que quiera editar no necesariamente si es la primera vez que lo van a hacer no sugerimos crear contenido nuevo sino poder mejorar contenido ya existente armamos una especie de documento compartido con la docente y los estudiantes y cada docente y estudiante pone el artículo que quiere editar y en una en una solapa al lado pone la cantidad de fuentes con las que dispone para editar ese artículo la diversidad de fuentes todo eso lo curamos la docente y nosotras las que capacitamos si no es una temática que manejamos poco el equipo de la cátedra que nos convoca es quien hace la curaduría de esa información y luego trabajamos mucho en los talleres de usuarios en donde durante mucho tiempo estamos curando y dándole formato una vez que esa información consideramos que respeta el formato de Wikipedia y pasa por muchos ojos dentro de Wikimedia Argentina y ahí contamos con el apoyo de muchos wikipedistas y de bibliotecarios de la Wikipedia en español que muchas veces nos ayudan damos la posibilidad de que eso se publique muchas veces le ponemos una plantilla en desarrollo para que se aclare que eso se está trabajando es decir nunca jamás en una actividad que hacemos en Wikimedia Argentina en ámbito educativo de digamos universidad o escuela pero más universidad en un mismo día publicamos todo el contenido que estamos trabajando es un proceso por eso yo siempre hablo de un mes o dos meses dependiendo la carga horaria que la docente nos provee para esta actividad pero es un proceso en donde se cura el contenido previamente se curan las fuentes se hace un trabajo del punto de vista neutral que tiene el artículo y lo último de lo último es la publicación del contenido una vez que pasa por un relevamiento y un registro tanto desde Wikimedia Argentina como también desde muchísimos colaboradores que tenemos dentro de la comunidad que nos acompañan así que también hacemos mucho mucho uso del espacio de discusión del artículo y los usuarios nuevos que se generan que la mayoría son docentes o estudiantes en su perfil hacemos que se pongan una breve descripción sobre qué tipo de actividad están haciendo en este momento vinculado a qué contexto en particular después si se convierten en editores y editoras pueden sacárselo pero al principio les sugerimos que se presenten a la comunidad como docentes o estudiantes que están trabajando en un proyecto específico de Wikimedia Argentina y para mí el trabajo más importante que hay que hacer de atrás siempre son las fuentes es decir lo que da confianza lo que sostiene un artículo son las fuentes existentes y no hay que tener miedo en decirle a las personas que participan que muchas veces los artículos que quieren crear no son relevantes enciclopédicamente porque eso nos ayuda a evitar que se frustren entonces hay mucho mucho trabajo que hay que hacer atrás de las actividades que es pensar con el docente y con la docente sobre todo cuando es una primera actividad del uso de Wikipedia en el aula pensar juntos y juntas qué tipo de contenido se tiene que trabajar en Wiki para que la experiencia sea fructífera en un primer momento después todos tuvimos frustraciones en Wikipedia y eso es parte del proceso de ser wikipedista pero para cuando se habla de una actividad educativa siempre el trabajo acompañado y en red con el docente y con el equipo que hace los talleres es súper importante para que la primera experiencia sea lo más positiva posible Excelente Muchas gracias por estos aportes tal vez pasemos a preguntas de los participantes ya estamos llegando a la hora y media pero tal vez tenemos la chance de tener unas tres ojalá cinco preguntas de los participantes Voy a permitir un ratito intervenir si me gustaría que quienes están participando en este momento del webinar del panel digital y tienen preguntas por hacer que rompan un poquito el hielo y puedan también discutir sus micrófonos una intervención a la vez de manera que podamos tener esta interacción un poco más fluida y que obviamente quienes están como panelistas puedan responderles directamente eso era todo muchas gracias Gracias Erika quería hacer una no creo que solo una pregunta sino más bien una propuesta alguna vez bueno hace no mucho que nos reunimos en Guayaquil nosotros dentro del trabajo que habíamos planteado para Wikipedia en Ecuador habíamos puesto la idea de que trabajemos grupos un grupo de investigación de Wikipedia para que las experiencias que vayamos teniendo las podamos ir poniendo en papel y con una valoración científica y académica que permita tanto una mayor valoración de Wikipedia como un historial académico valorable de las experiencias que se van haciendo dentro de los proyectos de Wikipedia El planteamiento ahora es mucho mejor si hay experiencias obviamente que se tienen entre varios países científicamente eso es sumamente valorable si varias universidades se unen y cuentan las experiencias que se trabajan con miles de estudiantes ya en ese punto son investigaciones que son sumamente pesadas que son sumamente valorables que tanto beneficiarían a Wikipedia como a las universidades porque vamos a unir experiencias y estas experiencias nos pueden ir dando incluso lo que llamamos un know-how para poder sacar proyectos en cada una de las universidades cosas como por ejemplo de lo que mencionaban cómo trabajar los proyectos en las universidades se me ocurría por ejemplo el tener manuales de hechos para el uso de Wikipedia para el uso de Wikidata cosas como esas que la podamos trabajar de forma conjunta en un grupo de investigación que ya no solo sea de Ecuador sino que sea a nivel Latinoamérica con todos los países y las universidades que gusten unirse yo creo que nos daría muchísimos más resultados porque si bien tenemos las experiencias que en cada país se están realizando creo que justamente lo que pudimos ver el día de hoy es que son experiencias que nos van a servir mucho más y las unimos ese es mi aporte gracias Tania si puedes tal vez quizá presentarte también para que entiendan un poquito el contexto de donde estás trabajando tú sí claro perdón mi nombre es Tania Barresueta y trabajo en el área de educación virtual de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador hemos venido trabajando en Wikipedia ya de un tiempo para acá justamente creo que hemos sido los que nos estaban molestando muchísimo a Edgar y a Bajit sobre el tema de metamos más del tema de investigación metamos más del tema académico porque una de las cosas que consideramos que es la respuesta más fuerte que se puede dar desde Wikipedia para que las mismas universidades dejen de decir en sus clases Wikipedia no es darle peso científico y si la universidad participa en ese peso científico si la misma universidad construye cambia inmediatamente esa perspectiva Chévere desafío la idea de sistematizar experiencias a nivel internacional o por lo menos latinoamericano y entonces eso sería un paso más allá de realizar un webinar sino ya empezar a escribir experiencias y compartir las formalmente buenas tardes un link y les invito a y hay una persona que está queriendo hablar Martín parece sí gracias bueno Martín Tena soy elaborado para la universidad de Guadalajara coordinación de bibliotecas y también el sistema de universidad virtual y precisamente bueno iba a proponer un poco lo mismo el sentido de la participación anterior es necesaria la documentación y sistematización de las experiencias en el sentido de que esto nos va a permitir poder sustentar con mayores elementos ante nuestras instituciones nuestras autoridades por los proyectos no este tenemos tal vez todos como referente los casos de Wikipedia Education como a través del blog van ellos dando promoción y difusión a las experiencias que están teniendo en los distintos programas académicos en diferentes universidades en Estados Unidos y bueno pues eso ya es un referente no para cuando ellos intentan implementar sus programas y creo que para nosotros es importante a nivel latinoamericano en donde pues tenemos otras situaciones pero entre todos nosotros compartimos creo que las mismas pues características deficiencias que tenemos en nuestros sistemas educativos o en nuestras universidades entonces compartir las experiencias y recopilar las experiencias en el contexto latinoamericano pues nos va a ayudar precisamente a ello entonces sí considero relevante e importante esta situación habrá que buscar el mecanismo para hacerlo ya sea a través a través de un congreso de por ejemplo en los congresos yo soy bibliotecario los congresos de biblioteca ciencias de la información pues creo que también es un buen medio para que estas experiencias se compartan y esto vaya sirviendo para abrir caminos gracias Diego puede silenciar su micrófono efectivamente seguimos con esa problemática que es una problemática que mencionaron los diferentes panelistas que es cómo hacemos que los colegas docentes nos reciban sin tanto despecho previo a conocer qué mismo es Wikipedia que es una temática que siempre estamos enfrentando muy bien otros comentarios preguntas que queramos hacer aprovechando de los panelistas que tenemos perdón Bair tuve que silenciar a todos de forma rápida porque se estaban filtrando muchos audios así que si podemos antes de que hablen las personas decir vos Bair quién sigue así yo puedo darle el audio y lo hacemos más ordenadamente excelente entonces para todos los participantes si van a la lista de participantes abajo al medio hacen click ahí y van a ver al final de la lista de participantes un botón para levantar la mano y con eso se hace más fácil ver quién está levantando la mano para poder participar es un método sumamente democrático así que no duden en utilizarlo y una vez que ya levantaron la mano para participar pueden también bajar la mano así vemos quién falta por participar y por ejemplo si Martín que supongo que ya hiciste tu contribución entonces puedes ir a la lista de participantes y bajar la mano ahora y más participaciones alguien más quería aportar comentar preguntar en el evento Patricia quieres participar muy bien vamos con Patricia Dugeri entonces ahí está Patricia ya reinicié su audio hola escuchan hola perfecto bueno comentarles hasta ahí un monumento había procedido en este todo la cantidad de fotografía entonces en Bolivia se identificaron más cuenta de cementerios y fueron fotografías de estos cementerios pero no solamente del espacio sino de los personajes que se encontraban pues descansados en los camposantos luego de esa actividad promocionó además aquellas que más habían fotografiado patrimonio entonces hizo una premia pero también comentar que después empezamos a editar el contenido que hablaba un poco en la intervención que hacía al principio empezamos a editar sobre aquellos que estaban descansando en estos semejantes se editó gracias a la colaboración importante que tuvimos de Olga en Bolivia además vino a capacitar a los estudiantes y también a la gente que participó en los concursos para editar el tema de contenido se lograron se logró armar el artículo por ejemplo del cementerio de Cochabamba con toda la lista de mausoleos personajes y al lado al artículo del cementerio de Cochabamba crearon los perfiles de la gente que está enterrada en estos lugares gente notable presidentes alcaldes gobernadores escultores escritores científicos personas que habían contribuido a la ciencia bueno y a diferentes por ejemplo y entonces se daron estos perfiles de personas que se juntaron obviamente y vincularon al artículo del cementerio en Cochabamba es un ejemplo que quiero compartirles porque en el sentido que se trabajó colaborativamente con los estudiantes de varias carreras de arquitectura de diseño gráfico de diseño de interiores y también mencionamos que se creó también la página de arquitectura religiosa del departamento con colaboración también tuvimos principalmente de Olga que ha estado colaborando ayudando en esto y logramos aceptar en la Wikipedia la apertura de las entradas de la arquitectura religiosa de los edificios religiosos de la ciudad y esperamos en el futuro hacer de otros también sus perfiles en conocimiento de cuándo fueron los quienes los construyeron cuáles son las estéticas que presentan históricamente y mencionar que es importante la participación obviamente de los estudiantes no solamente participan con la con la que sacan sino también con el contenido con la investigación y bueno para redactar se toman semanas a veces verificando la información y verificando los datos esta es una experiencia que parto en Cochabamba pueden ingresar a la Wikipedia en Cochabamba para ver un poco el trabajo que hicimos monocultural en la Wikipedia con los monumentos subiendo fotografía luego articulando estas perfiles de los personajes pero también a la cultura son dos tipos de entradas que hicimos el tema de personajes notables y el tema de arquitectura religiosa comentarles que la iniciativa habíamos coordinado igual con otros docentes de otras carreras para ver de editar otros contenidos que tuvieran que ver con Bolivia sabemos que hay muy poco de Bolivia por ejemplo hablábamos con un arquitecto que hizo expediciones en lugares muy poco quitados por los seres humanos tenía fotografías y tenía bueno estaban georreferenciados y él comentaba que se se hace abrir estos en la wikipedia para mostrar también la naturaleza lugares muy particulares que no se conocen tampoco tienen acceso fácil un poco quería comentarles y también la felicidad de los estudiantes que participaron en el wikilomo y ganaron los premios a las fotografías felicidad de el estudiante que ganó por bueno no era un premio a la fotografía sino fotógrafos había subido imágenes a la wiki a los monumentos entonces fue muy motivado como más de 500 fotografías vinculadas al concurso referencia un poco compartir la experiencia que estaba en Bolivia concurso de que nos parecía parecía importante esto un poco aportar y repartir la idea de que es importante colaborar en la red aportar a todas las redes yo creo yo creo que es mucha a los que se trabaja el trabajar con gente y por supuesto abrir los espacios diferentes generos ok gracias Patricia la comunicación está cortada pero parece que yo no soy nadie para poder hacer reclamos al respecto por el día de hoy así que estamos todos esforzándonos por escucharnos a través de estos medios Jackie tienes la mano levantada por favor adelante ok ¿me escuchan ahí? muchísimas gracias pues un placer estar aquí y escuchar todas estas experiencias y si bien creo que los congresos son maravillosos justo en estas épocas se demuestra la ventaja de la creación en línea y a distancia y que no es necesario esperar a estos congresos para poder unir experiencias yo tengo la fortuna y el gran placer de haber colaborado con Luli en la escritura de un artículo nos conocimos en la escuela de invierno de Ceibal y en línea a escribir claro yo corriendo detrás de Luli porque ella dice que no usa post-its porque nunca tiene pendientes es decir siempre va sacando todo lo que tiene que hacer al momento y por eso logra todo lo que logra entonces creo que lo ideal es identificar estas experiencias que son similares y hacer estudios comparativos o experiencias escritura de experiencias comparativas y si nos falta mucho en esta parte de la escritura para publicar creo que hay muchísimas oportunidades en journals de toda Latinoamérica pero que si debemos ponernos a la vista de donde están las convocatorias Guadalajara creo que la revista Apertura tiene su convocatoria en este momento abierta nosotros publicamos con Luli este artículo en páginas de educación de Uruguay entonces estar pendientes de esas convocatorias y creo que también sería bueno podernos compartir este tipo de convocatorias para saber qué viene y identificar experiencias que pudiéramos comparar en pequeños artículos que no tienen que ser muy profundos sino comparativos de contraste de por qué funcionó aquí y acá no entonces me da mucho gusto conocer todas sus experiencias y seguiré pendiente de todas sus de sus publicaciones blog o artículo lo que sea gracias excelente entonces tal vez Edgar como organizador del evento te vamos a pedir que vayas publicando en alguna parte tal vez en meta los links a las diferentes publicaciones y los diferentes las diferentes personas que están interviniendo de manera que después todos podamos acceder a un registro del evento y tal vez eso también puede ir vinculado con la publicación del video que estamos grabando super no sé si quedan más preguntas o estamos satisfechos por hoy me da la impresión que estamos satisfechos por hoy Luisina yo solamente quería gracias Jackie quería recordarles que compartí acá varios links de páginas que tenemos desde Wikimedia Argentina que es uno sobre Wikipedia en la universidad y otro sobre recursos abiertos para enseñar en el de Wikipedia en la universidad está uno de los artículos que escribimos con Jackie y con Carmen está cargado está el link directamente para ir a verlo y hay otros artículos de otros docentes que escribieron para congresos uno específicamente sobre paleontología y otro sobre arquitectura otra sobre arquitectura desde Wikimedia Argentina estamos trabajando mucho en la investigación del contenido sobre sobre el uso de Wikipedia en ámbitos universitarios mi tesis de doctorado es sobre eso así que estoy súper abierta a las preguntas que quieran para ayudarles estoy en este momento haciendo el trabajo de campo en la Universidad Nacional de La Plata gracias a Patricio Lorente que me abrió las puertas así que nada medio que mi vida es pensar esto así que lo que necesiten estoy súper abierta y cualquier artículo que ya tengan a mano y que les interese poder divulgarlo escríbanme a mi email ahora lo comparto y lo podemos subir a la página de Wikipedia en la Universidad que tenemos desde Wikimedia Argentina porque es una página para todos no solo para nosotros y nosotras así que acá dejo mi email y me escriben si quieren compartirlo y lo vamos subiendo que es un momento importante ahora para poder compartir como decía Jackie experiencias y darnos alentarnos a que esto puede seguir funcionando aunque estemos en este contexto de crisis super entonces estamos cerrando parece que Melisa quiere compartir algo no la veo en pantalla pero parece que por ahí está hola ¿qué tal? perdón me estaba comiendo unas papitas ¿me escuchan bien? ah chévere no nada este ha sido una hora con 50 minutos super super hermosa ah perdón me presento mi nombre es Melisa Guadalupe yo soy de Perú ahorita estoy en Trujillo en el norte del país también en medio pues de esta crisis cumpliendo la cuarentena todos los el toque de queda todas las restricciones acá que tenemos en el país pero en verdad como decías ha sido un placer escucharles y me voy con con puntos muy muy inspiradores y también activando un poco el pensamiento acerca de estas experiencias más específicas a Latinoamérica yo trabajo como coordinadora en el equipo de educación de la fundación Wikimedia que es la ONG que apoya la apoya la Wikipedia y sus proyectos hermanos sus proyectos hermanas y este pues me voy como les decía con muchas muchas ideas y muchos puntos sobre todo el gran apoyo que las comunidades locales de Wikimedistas como son Wikimedistas de Ecuador Wikimedia Argentina el gran rol que tienen estas organizaciones para apoyar a los docentes a que hagan esta diferencia en el ámbito pedagógico a través de la Wikipedia y los otros proyectos y también el valor que la Wikipedia trae a los alumnos al darles esa sensación de agencia de motivación intrínseca para apuntar a los vacíos en representación de conocimientos que ellos encuentran desde una perspectiva tan crítica responsable y colaborativa entonces pues sí eso muchas muchas gracias por este espacio por la invitación y ha sido un gusto escucharles y conocerles Muy bien entonces creo que con eso vamos a cerrar el panel una vez más quiero agradecer bueno primero a Edgar por organizar el evento y levantarlo y por supuesto a cada uno de los intervinientes Luisina Patricia Maritza Zazanda y Luis muchísimas gracias por intervenir participar con nosotros y permitirnos acceder a sus experiencias en menos de 10 minutos cada uno de ustedes nos compartió una riquísima experiencia de la cual todos podemos aprender y tratar de aprovechar así que ha sido muy valioso a todos los participantes gracias por estar con nosotros y compartir sus inquietudes dudas y por lo menos en el mínimo de los casos por lo menos estar ahí y aprender entonces junto a estas personas que están levantando esta experiencia a nivel latinoamericano muchísimas gracias a todos y creo que con eso vamos cerrando este webinar un gusto chao chao y